Bajo el entendido de que la salud animal es un campo de conocimiento siempre en expansión, CEBA, en conjunto con la Universidad de Carolina del Norte, estableció un convenio para la creación de una especialización en medicina aviar, la primera de su tipo en la institución académica. La recepción fue espectacular, o sea, el cuerpo docente de la universidad se encantó con la idea, bueno y a partir de ese día ya, bueno, está decidido, lo vamos adelante. Luis Sesti, responsable de servicios veterinarios para Latinoamérica en el laboratorio francés, nos comentó que el plan de estudios, debido a su contenido y a que es impartido a distancia, atrajo a numerosos profesionales de distintos países, México uno de ellos. Nunca deja uno de aprender, pero la verdad los conocimientos que hemos adquirido ahora, sin duda, nos ayudan o nos ayudarán a ser mejores profesionales. Aparte de lo que aprendes de los profesores, aprendes mucho de los compañeros, ya que vamos de toda Latinoamérica, compartimos vivencias y eso es lo más enriquecedor. Este proyecto de especialización, que tuvo una duración de 18 meses en línea y dos semanas presenciales, además dio la oportunidad a parte del capital humano de SEBA para profesionalizar su trabajo. Es una experiencia online, tuvimos un año tomando clases vía electrónica. Son nuevas tecnologías, las nuevas herramientas que tenemos que usar para obtener conocimiento y para compartir el conocimiento. Por el lado académico, la doctora Rocío Crespo de la Universidad de Carolina del Norte nos platicó qué fue para ella lo más sustancial de este ejercicio educativo. El resultado es tener médicos capacitados y que además se conozcan unos a otros para que sirvamos todos de apoyo. Con la mira puesta en hacer eco de su lema dentro del laboratorio, en SEBA se establecieron como foco de trabajo en el proyecto educativo la capacitación. Todos son muy enfáticos en decir que realmente sus visiones del tema medicina aviar han sido ampliadas. Las redes de trabajo. Para mí el mensaje es trabajar o ampliar todo lo que llamamos networking, las redes de conocimientos de gente. Y la aplicación práctica de lo aprendido. Es mejorar todos los parámetros productivos posibles, es decir, mortalidad, conversión, ganancia diaria. Eso sería el gran reto para mí. Más que nada yo lo que veo es para si en algún momento se llegase a presentar algún problema de los que estudiamos, pues reaccionar más rápido. Luego de cerrar esta primera generación de la especialización avícola, existe una visión clara por ambas partes, tanto de SEBA como de la Universidad de Carolina, para darle continuidad al proyecto. O sea, no solamente es de conocimientos de análisis o de conocimientos de laboratorio, pero conocimientos y conocer otras personas, otros veterinarios que tienen otras expertises. Vuelven a sus empresas, vuelven a su trabajo día a día y seguro que a todos lo veo con los ojos brillando, tratando de usar un poquito de la experiencia que han adquirido durante estos 18 meses del curso. Y claro, el testimonio que deja constancia y prueba de que en esta sinergia de capacitación educativa van por más. Siempre decimos que nunca hay tiempo para nada, pero si nos acomodamos sí, y verlo como algo, como un plus. Ojalá que el que tenga la oportunidad, que lo haga de una manera al 100%. Para cerrar, el mismo Luis Sesti adelantó que la expectativa que se tiene es que en un lapso de 4 a 6 años esperan tener especialistas repartidos en toda Latinoamérica, e inclusive en Europa. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos pronto para darle seguimiento a este proyecto. La juega se mueve y va a quedarse moviéndose por mucho tiempo. Todos formados por el curso de especialización en medicina aviar de Carolina del Norte, la Facultad de Medicina Veterinaria de Carolina del Norte y Seba Salud Animale.